Sí, la verdad es que eso también tiene que ser política de Estado. A través del ECU 911 se registró una llamada en el circuito Urdeza, donde se reportaba que una mujer pretendía lanzarse del quinto piso en un condominio. Afortunadamente, la Policía Nacional intervino y procedió a verbalizar con la víctima impidiendo el cometimiento. Logrando neutralizarla y ponerla a buen recaudo. Pero posteriormente se la trasladó hasta el Hospital de Neurociencias para ser atendida. Mira tú, gracias a Dios, se salvó. Ansiedad, ataques de pánico, depresión, momentos que vivimos, crisis económicas, delincuencia criminal y demás. Todo es un sinnúmero de situaciones que hay que revisarse. Bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Y regresamos con más noticias. Ya venimos.